Hey, hey, hey Tanto guapo, eh Cada vez me pongo más mierda Todo recargado Me ha salido un poco mal La esa Pero a tope A TOPE Bueno, chavales, ¿qué pasa? ¿Qué pasas en tu silla? Hoy estamos aquí para... Vamos a rapear Ya que vosotros no lo sabéis, pero yo soy un raperazo, eh Sí, sí Peaso rapero Ni el Wiz Khalifa Ni Tupac Ni nadie ha podido superarme La canción Tengo una cosa que decirte Eres muy fea, muy poca Te huele el culo a chorizo Pim pam pum Toma la casitos Pim pam pum Toma la casitos Esto es El baile de San Pito Tócame Tócame Mop Pim pam pum Toma la casitos Mop Toma la casitos Esto es El baile de San Pito Tócame Mucho Tengo Una cosa que decirte Eres muy fea Te huele el culo a chorizo Y Tengo Tengo Una cosa que decirte Eres muy fea Te huele el culo a chorizo Y Tampo Toma la casitos Toma la casitos Esto es El baile De San Pito Tengo 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 Una cosa Que decirte Eres muy fea Muy puta Te huele el culo a chorizo Pim pam pum Toma la casitos Pim pam pum Toma la casitos Esto es El baile De San Pito Tócame Mop Pim pam pum Toma la casitos Pim pam pum Toma la casitos Esto es El baile De San Pito Tócame 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 Tengo Una cosa Que decirte Eres muy fea Y Tampo Te huele el culo a chorizo Tampo Tampo Toma la casitos Toma la casitos Esto es El baile De San Pito Ahora Después de escuchar este temazo Vamos al siguiente Venga Otro temazo Tengo margaritas Dime tú Que te quitas Ahora Dime tú Cómo vas Hola Hola Sálvame de lo que Se es una mierda Los programas De la tele Casa Son igual Soy muy marido De quien no me gusta Se puede aclarar De tu martes Como me gusta Montilla y piscual Soy muy marido De quien no me gusta Se puede aclarar De tu martes De tu martes Tengo margaritas Dime tú Que te quitas Ahora Dime tú Cómo vas Hola Hola Sálvame de lo que Se es una mierda Todos los programas De la tele Casa Son igual Ni no Ni no Ni no Ni no Ni no Ni Ni no Se puede aclarar Se puede aclarar hasta aquí el vídeo de hoy lo habéis dado cuenta que no vea que temas os tengo voy a sacar una maqueta una maqueta todo guapa con una canción de medio minuto nos vemos pronto y la ortopedia hasta luego terrícolas